Y hey, que tal gente, como estáis? Aquí continuamos con Elden Ring Y pues bueno, en el anterior vídeo descubrimos el mapa De la zona esta de Campos Acroniveo y tal Pero creo que me voy a ir Vamos a hacer, vamos a volver al pico de los gigantes Y a terminar esa zona, así que Pues eso, no sé Creo que esta es como más Alante o más opcional No sé, prefiero primero terminar Lo otro y luego además que por aquí está Miquela Y la verdad es que estoy un poco cajetas Pero bueno, vamos a hacer primero Lo del pico, ya nos lo quitamos y luego volveremos aquí Así que nada gente, si os gusta el vídeo podéis dejar un like Si os apetece o suscribiros al canal Venga, hasta ahora Vale gente, pues estamos aquí En el camino oculto del árbol hierético Y en el Campos Acroniveo Lo que os digo, aquí tenemos unas ruinas, unas tal Unas cual, pero No sé Prefiero terminar esto primero Que me da cosa Así que vamos por aquí Por cierto, tenemos runas sin Sin activar Sí Vale, lo que significa que tenemos que ir a alguna torre Lo que pasa es que Ricard Aquí teníamos alguna torre No sé, yo creo que no De hecho solo tenemos torres esta Y esta Ah, y esta Pero esta ya la abrimos, ¿no? No sé gente, hay que activar la runa esta Efectivamente, aquí ya estuvimos Y a la otra ¿Cómo se llegaba? No me acuerdo Mira, esta podemos, ¿ves? Antes no podíamos, ahora sí Es que cada runa tiene que tener una torre Digo yo, ¿no? O sea No sé si una runa por torre Pero Que se tienen que poder activar todas Vamos Lo que pasa es que una vez Ya la otra sí que no voy Porque ya No tengo más runas para activar ¿No? Yo creo que no Por si acaso iré de todas maneras Aunque no sé cómo se llegaba Creo que era por la inder Por el En algún Un espejo de esos, ¿no? O sea, un espejo Un teletransporte Vale, pues vamos a subir aquí Y vamos a activar la runa de Ricard Ya se ve ondulada Así que es esta Ahí está La runa de Ricard Sí, pues ya está Ya no tenemos más runas, creo Esto era PS Al derrotar enemigos Una gran runa del portador de esquirlas Ricard Sus bendiciones restaron pese al de los tres enemigos Ricard era uno de los hijos de Renal y Radagón Y se convirtió en semidios adoptivo Tras la unión de Radagón con la reina Marica Pero Ricard se ofreció como alimento a la serpiente blasfema Runa incluida Pues eso Ya solo nos faltaría esta torre Por no... O sea, en esas torres en las que no tenemos nada Pero ¿Cómo se llegaba, gente? Creo que era por aquí No, de aquí era la que estamos ahora, ¿no? No, no sé No sé cómo se llegaba ahí, tío A ver, que no tengo más runas Pero quiero quedarme con... Con cómo llegar A ver ¿Esta era la que nos dejaba...? No, no, nos dejaba allí, creo Porque la otra... Fuimos como por debajo de la tierra, ¿no? Efectivamente, efectivamente Torre sagrada Solitaria, nada Aquí tendremos que volver cuando matemos a... X-Boss No sé a cuál, pero a X Por cierto, ¿esto de aquí qué? Me acabo de fijar Esto se tiene que poder llegar de alguna manera ¿Por aquí igual? No lo sé Pero bueno, ahora lo que nos viene Que es este super lago Porque claro, yo si quiero llegar aquí Tengo que venirme por allá A ver qué le pasa a este puto lago Porque hay una estatua de esas de invocación Vale, veo una mierda de las que se mueven Invisibles Ahora iremos a por él Un escarabajo Por aquí no tenemos nada, ¿no? Interesante Joder, aún estoy un poco pocho, tío Por cierto, ya doy negativo, ¿eh? O sea, pero... Sigo con el atos un poco reventado Con la garganta Vale, a ver, que soy un puto manco con estas cosas Voy a ponerme ya directamente el arco Que me pareció bastante sencillo Matarlo con el arquete Tiene que venir de aquí, ¿no? ¿Pero viene recto? ¡Hijo puta! Era aquí, vale, vale Aquí, aquí Aquí lo pilló recto ¡Paciencia! Soy un cazador No me tengo que mover Escuchad Ahí se acerca ¡Ah! Ceniza de sangre sepuku Hostia, pues esta ceniza de sangre es buena La he visto bastante en PvP ¿Dónde está mi puta espada? Joder, me están vengan a entrar ataques de tos, tío ¡Qué asco! ¡Sepuku! ¡Sepuku! Una técnica prohibida de los asesinos de los territorios del Cañaveral Hunde la hoja en tu estómago para mancharla de sangre Aumenta la potencia de ataque Y la eficacia de los efectos de la hemorragia Pues eso Más daño y más hemorragia Muy buena, pues supongo que para Cualquier katana La naginata Y todo ese tipo de armas Vale Vamos a subirnos primero aquí Me sale lo de invocación Por lo tanto, me da a mí que en medio del lago me va a aparecer algún bicho raro Mira, empieza como una ventolera, tío Cosa que no me gusta, eh Porque ya vuelvo a no ver una puta mierda Eh, que estaba viendo bien, tío Déjame ver Es que así no se puede jugar, de verdad Va por el puto culo Es algo molesto Es que ya lo siento decirlo Es una mecánica que a mí no me gusta, tío Es molesta Mirad lo bonito que es esto Me hacen ganas Me entran ganas de ir a todos los sitios Empieza ese viento Y me entran ganas de pasar en esta zona corriendo Sin coger nada Vale No sé cómo vamos a llegar aquí, tío Por mi puñetero mapa Es ahí arriba Quiero el mapa lo primero Y esas medusas están rojas por algo Eh, mirad Vale, esto me lo hago, eh Me lo hago del tirón, además Una pa' ti Y otra pa' ti Hay que resguardarse el frío, gente Cueva invocadora ¿Qué va a invocar? No detecto enemigos Me cago en la madre que os parió a todos Joder Más vale he quedado ahí ¿Me puedo detransportar? ¿No? Qué graciositos En serio que va a haber un montón de estos de invocar Por eso se llama wey invocadora No me toques los pies, tío ¿Y qué le pasa a estas plantas, tú? Mira, 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 mira Si me muevo yo se aceleran Solo si muevo la cámara Bueno Vale, ¿dónde está la mierda que los invoca? Y nada Mira, se ha hecho el sepuku, el cabrón Toma sepuku, idiota Ven aquí que te voy a hacer pa'l pelo Ven aquí, he dicho ¿Qué hace este? ¿Hay algo escupiéndome? Pero no lo llego a localizar Es eso, ¿no? Lo que me escupe ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? Vale, la cosa es que Están mal estas plantas, esta cueva, eh Si me muevo se acelera todo, tío No sé si es... Igual está hecha si adrede, eh Que no lo sé, pero... ¿Por aquí qué? Vuelvo a mi sitio del principio, ¿no? Parece ser No sé por qué cojo este musgo Uh, muchas cosas hay amoradas Otra trampa Hostia, tío Hay muchos caminos, gente Esta se esperaba que yo iba a venir de allá o algo Pues igual, sí, eh Estaban mirando hacia allí A ver ¿Dónde cojones estoy? Ah, estoy donde me he caído, ¿no? Antes ¿O no? No Sí, sí Ahí tenemos el agujero La cosa es por dónde he entrado ¿Por aquí he entrado? Sí Y solo tiene una salida ¿Qué es por dónde hemos venido? Vale, vale Ya está, me he situado Y me quedo bien Y sí, estos se creían Que iba a venir yo por aquí Pues les he salido por el otro lado Majo La cosa es que, claro O sea, hay que caerse sí o sí Para llegar a la Zona guay, ¿no? Me voy a caer o algo Que se ha muerto, tío Pues no, no me voy a caer No me voy a caer Y ahora entonces Tenemos que ir por donde sí que me he caído ¿No? Eso nos cae ese camino Que es Por aquí ¿Yo he venido de allí? ¿De allí? Vamos ¿Dónde está la lágrima? A ver, sí que los puede volver a invocar Pero Es que si no me van a estar bien a molestar ¿Dónde estás, bicho invocador, cabrón? Este es de los gordos, ¿eh? Venga, hombre Tú, ya la he visto Vale, la he visto, la he visto La he visto Qué cabrón Vale, aquí viene otro de estos Dos Dos de los gordos Vale Me he dado cuenta de que la habilidad No hace falta cargarla del todo Contra la mayoría de enemigos Evidentemente al tener esto Cargados Eh Quito más Pero no hace falta que la cargue Puedo hacerle así a un tío Que es mucho más rápido Y si está muy cerca Y quito bastante vida también O sea que ha mejorado mucho El Esos no se han muerto Por lo tanto tiene que haber otra Armadura blanca del cañaveral Guantes blancos del cañaveral Y grebas blancas del cañaveral Efectivamente Tiene que haber otra Pero ahora no la he localizado Está distraído Vale, me han roto los problemas Haciendo así Lo está tomando por el culo Tú, el samurai que invocas Y tu puta madre Vale A ver, vamos a leerla, ¿no? Son iguales Digo de De defensas Armaduras de los juncos blancos Formada por placas de hierro anilladas La llevaban los Inaba Los principales discípulos Del gran espadachino Kina Los Inaba viajaban en busca No solo del maestro Que los había abandonado Sino también De una muerte apropiada Ganada de forma honorable Mediante duros combates Ser un junco blanco Es sinónimo de andar Tras la muerte Algo muy adecuado Para el Inaba Cuyo objetivo No era otro Que morir por la espada Vale Cañaveral Vale, es lo mismo ¿Y cuáles son las botas Del cañaveral ahora? Estas Nada, pone lo mismo Vale Pues eso Quieren morir por la espada Y el boss estará aquí, ¿no? Correcto Joder, otro de estos, tío Me ha pillado bebiendo Es un hijo de puta Uh, lo que quita eso de esta mina Podría envenenarlo Pero no sé si va a hacer falta Este Tío, se ha movido un poco Y me ha cortado todo el combo No jodas Muy triste eso Uy, si te vi un backstab Venga, acaba ya el combo Para que te pueda hacer la contra Mierda Quema mucho eso Eh, eh, eh Te me calmas Ay, le tenía que haber achuchado las piernas Vale, escudo ayuda mucho Uy, si le llega a enganchar la última Oye, acabas ya tu combo Uf, menú palazo Me pego No, no, eso no me gusta Esos queman Y esa también queman Y esa también queman No, hombre Tendría que haber dado dos Me ha dado Cuidado, eh Eh, porque su barriga no pega Si no, estaría muerto Venga, barrigas Me ha traspasado su vientre Espérate, espérate Que no No, hombre, no Gordillos ¿Por qué tú? Hostia, pues no contaba con esto, eh Lo más problema es que muera No tengo muchos estos He desatendido un poco mi defensa Y el jugar bien por Hacer el bobo ¿Qué puedo invocar? No, hombre Acaba de salir Deja al pajarito en paz Hostia, el pájaro está muerto ya, chaval Menudo barrigazo Ahora sí está muerto Es que es rápido, eh ¡Hombre! Eso quita más que lo que le iba a hacer Vale, ahora quema este también, ¿no? ¡No, no! ¡Las vueltas locas! Me va a matar Estoy atrapado No veo nada Me ha dado con las vueltas locas, tío Pues estoy jodido, eh Míralo, míralo, míralo ¡No! No sabía Estaba jodido Bueno, bueno Ahora con más calma me cargo el barrigas O sea, bueno El barrigas le llamo al otro Porque no me ha dado con el vientre Pero ya me entendéis Me cargo al delgadocho Y luego a por el gordete Somos delgado Y gordo A la vez ¿Eh? ¿Qué me cuentas tú? No tenía la mierda esta de... La estatua está para suicidar ¿En serio? Buah, pues ya puedo correr Cáete por aquí ¡No! ¡Me puedo morir! Mierda Mierda No me he muerto Pero me he quitado mucho Sí, sí Te invoca cosas Haz lo que te salga de las pelotas Igual esto es un error, eh Me van a atacar 47 samuráis Pero bueno Vale, se ha quitado la mierda esa Con el seppuku Aquí aparece otro Aquí tiene que aparecer otro A la izquierda ¡Uh! ¡Waichu! ¡Sefefe! ¡Eh! ¡Hazme en paz! ¡Hola! Te voy a dar asiento a la cabeza ¿Sabes qué te digo? ¿Pero qué? ¿Que me muero ya? ¡Qué poco respeto que tienen, ¿no? ¿Se puede saber qué hace la lágrima mimética? ¿En serio? ¿En serio se va a quedar ahí? Ah, no, no Ya viene, ya Ya viene, ya ¡Mierda, mierda! ¡Toma! 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 Atiza, atiza Cuidado, cuidado Lágrima Que te va a... Te va a quemar No No le tires bombas, hombre Mátalo, mátalo Lágrima Bueno, ya lo mato yo ¡Mierda, mierda! ¡Eh, eh! Está tirando cosas así guapas, ¿eh? ¿Cómo se nota un bicho de estos, tío? ¡No! ¡Vaya! Me dio un bofetón Sigue vivo, sigue vivo el otro ¡Lo he tirado, lo he tirado! No llego por el fuego Vale, se ha muerto Estamos en un mano a mano ¡Madre mía, el barrigotas! ¡El rodillo, el rodillo! ¿No va a parar nunca? ¡Uf! ¡Me dio barrigoso! ¡Cha, cha, cha! Va a empezar a pinchar, ¿no? Tú pincha, tú pincha Que yo te saltaré en la cabeza Ahí va a venir girando, ¿no? ¡Lo he esquivado, tío! Cuidado, cuidado Que viene con sus pinchezos Buen culetazo, ¿eh? ¡Estoy atrapado en la pared! ¡Uh! Eso no me lo esperé Joder, tío ¡No, lo he dado! Se ha recogido En el último momento Venga, hombre Lo he esquivado, tío Es que me encierra ahí El hijo de puta ¿Dónde está mi Moonveil? ¡No! Esto con la Moonveil Ahora ya estaría muerto este tío Vale, que se ha quedado como crito ¡No, me lo comó! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Reacciona, por favor! ¡No! Lo sabía, tío Le iba a tirar un cuchillo o algo Me he dicho No seas ruin Que al final el Karma te ataca Pero me ha atacado igualmente ¡Qué asco, tío! Este bicho es bastante puto, ¿eh? Igual me guardo la invocación Solo para este Es que, a ver Nos hemos enfrentado a estos bichos 500 veces No quiero... ¡No! Ya empezamos mal Me puedo sentar Pero no lo voy a hacer Total, antes no me lo tomo A ver, que ahora no me quiero partir La puta Crisma ¡No! ¡Pero por qué saltas tan allá! Bueno, da igual Me he caído bien Bueno, la táctica de correr Ya sabemos que funciona Así que vamos a correr Y ya está Se ha hecho un seppuku por ahí Estos perros son felices ¡He dicho que sois felices! Los perros felices no atacan a la gente Vaya, me la ha comido, ¿eh? ¡No! ¡Hostia, tío! Se ha quedado dos horas Con el... Con el puto palo levantado Pero no lo ha tizado ¿Por qué no pierdes La puta guardia? Debería perder la estabilidad, tío Le he dado un montón de golpes cargados Su puta madre Con peluca No, no lo consigo tirar, tío Pero, ¿a dónde apuntas? Ha sido culpa mía Por tenerlo fijado ¡No! ¡Ma! Ahora podemos Beimir ¡ jeszcze! ¡Vaciendo! Eh, tío Se me queda un pixel otra vez y el otro igual, eh Vale ¡Hijo de puta! No, eso no te lo comas, tío Ataques con salto todo el rato ¡Toma! Se comió un con vaso, eh No, no, no Me lo comí Joder, tío ¡Hostia! ¡Toma! Él le hace buenos combos, es mejor que yo Encima se pone la espada a dos manos Le suda la polla Mierda No, no te comas eso, bro Mira, le tira cosas Es que es la puta hostia Es más fácil el delgado, eh Para mí Espera, espérate Que aún ha acabado Dale una paliza No sé qué va a invocar Pero no quiero saber nada Empuñaduras acroderma Ritual de la llama negra Joder, tío Me he tenido que agarrar 507 bosses a la vez Joder, ya no me acuerdo que me han dado ¡Ay, Dios! Un hechizo y no sé qué era el otro Esto, vale Los ataques sucesivos restauran PS Paño sagrado de los apóstoles acrodermos Fabricado con pieles suaves Unidas entre sí ¡Bleg! Los ataques sucesivos restauran PS La reina del ojo velado Acuna a los apóstoles recién nacidos Envueltos en este paño Pronto crecerán y se convertirán En la fatalidad de los dioses Muy bonito Y lo otro era No sé qué De la llama negra Esto Invoca un círculo de columnas de llamas negras Alrededor del lanzador Engantamiento superior de la llama negra De los apóstoles acrodermos Crea un círculo de pilares de la llama negra Alrededor del invocado El tamaño del círculo aumenta al cargarlo La reina del ojo velado Dirigió a los apóstoles Se dice que era una empírea elegida por los dedos Bueno, vámonos de aquí ya Tanto sacerdote, lágrima mimética Y mierda puta Pero déjame descansar, hombre Si no me siento No me curo Vale, pues nos hemos hecho esta Cueva Ya no veo nada El camino está por aquí No veo nada Tío, qué asco de zonas De verdad Por ahora es la peor zona del juego Ni pantanos de veneno Ni nada No, no, no A mí esto es lo que más me toca a las cojones Os lo digo en serio Encima de eso Que devienen las putas memorias de O sea, los flashbacks del Dark Souls 2 Tío No veo nada Moreal de la niebla gélida No sé qué me enfrento Es un puto dragón Es que sin caballo Todos esos alientos te los comes Me gustaría luchar bajado, eh Pero Los dragones Yo mientras tire esas mierdas A mi rollo Ven aquí, dragón 7 Su puta madre Eso no me lo esperaba Gente Ese aliento que ha tirado Vaya No le puedo dar Pues le meto así Igual hasta le he quitado más ¿Qué haces? Intentando darme con el humano Dale, eh ¿A quién estoy fijando, tío? Vale, que a gusto me he quedado Espero que este sea el hijo puta Que creaba las tormentas esas Y ahora pueda caminar feliz Pues igual sí, eh Joder Langostas de hielo Lo que faltaba Ya sabéis que me llevo muy bien con ellas Estaba comiendo Ah, que es otro más Y otro más ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Pero bueno Hostia, me ha congelado, eh Cuidado ¡Ja! Estás quedado ahí, eh No Puta langosta de mierda Que sea más difícil esto Que el dragón Manda huevos, eh Pero lo es Sí, hombre Pero esta de qué va Vaya Tiene un ataque de arrastre Que no me acordaba ¿Qué está haciendo? Hija de alejarte Hija de puta ¡Qué asco de la costa De los cojones! Vale, pues creo que el camino Se subirá por aquí Y efectivamente En el lago había un dragón Pues eso ¡Qué susto que me has dado! Hija de puta A ver, tranquilo Vale, ya no cojo eso Ahora sí que no Bueno, me han aparecido dos ¡Su puta madre! Muy peligrosas de lejos, eh ¿Habéis visto todo lo que me ha quitado? Me ha reventado Me voy, me voy No vendrá la langosta loca, ¿no? Joder, putos perros De los cojones Vale, ahí tengo Ah, amigo Ahí está la corriente de aire Pues sí Pues sí, pues sí Pues me voy a por el mapa Eh, una cárcel de estas No, no, pero yo creo el mapa Lo primero Tenemos ahí una iglesia Por aquí como campamentos Es más, tenemos que pasar este campamento por huevos Para ir al... Joder, ¿en serio hay de estos ahora otra vez? Bueno, a ver Primero el mapa Luego me encargo de todo lo demás Es que sin mapa no se va bien Subir de nivel Que podemos Vete mi vida, anda Que soy un trapo Lo siento, amiga He sido un ruin Y te ataco por la espalda Pero... Tú harías lo mismo Su peluca ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la otra? Tía Están como con el palo metido en el... En la tierra Y va a decir en el culo Pero no, no tiene galaxia Y lo sacan, ¿no? Cuando les voy a cascar Hacen... Por cierto, yo quiero ese puto palo Es un palo mágico de Goku Que se estira Toma, Villita A ver ¿Dónde hay más enemigos? Aquí ¡Eh! No, tío El al... El puto Geritas ese Ah, no lo sacan Se pinchan con él Eh, este viene a por mí, eh Hola Llevas buena barba, amigo Y he sido tonto Porque te quería hacer la contra Y pues no Más sencillo que juega así Y ya está Yo también sé hacer eso Mira Una buena barba Tupida, eh Ese puto cabrón ¿Y esto qué es? No lo sé Pero yo quiero el mapa Y para eso tengo que cruzar Y enfrentarme a cara huevo A ver Podría pasar de largo Pero... Ya que me lia a palos Con todo el mundo ¿No? Toma No sé que me vas a tirar Pero me escondo Eso no ha gustado Te quiero hacer un puto backstab Al ataque de la grulla Asesina Vale, a ver cómo me enfrento Ya a Gordokus Bueno, claro Si me empieza a liar a palos Con todo el mundo Y viene él No es bien Por ahora no se ha enterado ¿Se saca la espada del culo? ¡Eh! Ese se tendría que haber muerto Bueno, si estáis Venga a tirar fueguecito Pues no me puedo acercar Yo también puedo ser puto ruin ¡Eh! ¡Hombre! Igual invoco, eh Para cargarme a ese tío No tengo ganas De pegarme contra él La verdad ¡Eh! ¡Ey! Mira, mira ¡Eh! ¡No, hombre, no! Que hijo de puta El problema es que claro Como me ataque todo el mundo a la vez Voy a estar puto ¡Hostia, que mala es! ¡Y se la cargan las de ellas de los palos! Si los héroes invoco a estos A esta ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! Hay mucha gente Con palos Persiguiendome Hay mucha gente Con palos persiguiendome Toma Toma No, Beratiza Bueno La mujer raíz está No me ha gustado eso, eh No me ha gustado Vale, ahora quedamos tú y yo, amigo Ah, no se le puede hacer backstab Vale, ya empieza Y eso no le quita lo suficiente Me tengo que acercar ¡Oh, qué ostión! Es que es muy molesto Esas llamas que tira, tío Ya las ha dejado de tirar No, no, no Sí, siguen ahí, siguen ahí ¿Me está intentando disparar? Ya vale, eh No para, no para Oye, ese montículo Es tu peor enemigo, ¿o qué? Súperalo ya No puede, no puede No puede salir de ahí Vale, pues aprovechemos el bug Ah, ya ha salido Joder Vaya, no le he dado Adiós A ver, que hay más gente por aquí No se creen que me olvido yo de ellos Aprovecha el bug Bueno, ya tengo todos los estus, ¿no? Correcto Por ahí no sé a dónde iremos, gente Pero... Ya que me carga a todo Cristo Voy a mirar No, es como una mazmorra Nada, nada No quiero, quiero el mapa A ver Escucho un escarabajo Míralo Amigo No He dicho Cambia de arma, hombre Eh, se ha quedado detrás ¡Qué cabrón! Está todo planeado, ¿no? Puto escarabajo Carga del prelado Bueno, no la voy a leer Porque es lo que nos hacía el tío este Con el martillo hacia delante De fuego Bueno, si la voy a leer, tío Un poco de lore Carga del prelado Golpea el arma contra el suelo Para crear una llamarada Y a continuación carga Mantén la habilidad para continuar la carga Puede usarse en hachas Y más, tío ¿Dónde si colosales? Nada, no dice nada de lore Vaya mierda A ver No, no, el mapa es por aquí Tú olvídate ahora mismo de Joder, qué asco de puente, ¿no? Iba a decir Tú olvídate ahora mismo de investigar Solo queremos el Veo mucho gigante ahí, ¿eh? Están vivos No Pero bueno, aquí nos vamos a quedar Así que Mapa del pico de los gigantes Este Mmm Vale, pues a ver Nos faltaría Volver aquí Que es lo que voy a hacer Y tengo que verme El lago bien Aquí no hemos llegado Y luego ya Pues eso Volver a subir Hacernos esto Que tampoco hemos venido Lo hemos visto Y empezar a investigar Toda esta zona bien Aquí hay otras ruinas Que tampoco hemos visto Y ya cruzaremos Y sí, nos vamos a hacer esta zona Lo otro nos lo dejamos Para el final Vale, creo que tengo el mapa Entero, ¿no? Pero sí Tengo el mapa revelado entero Bien, bien, bien O sea que ahora mismo Solo nos queda esta última zona Lo que pasa es que aquí Se puede llegar Yo creo Y esto lo he visto también Esto de aquí, ¿qué? ¿No? Por cierto Aquí no hemos llegado aún Cago en la puta Pero bueno, gente Esto será el siguiente capítulo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos ¡Venga! Hasta luego